Esto es ExaGamers y hoy te contamos cómo desbloquear todos los extras en Resident Evil 2, Latios regresa a Pokémon GO en abril y Devil's Haunts se estrenará en múltiples plataformas a finales de este año. Ahora Capcom decidió facilitar las cosas a los jugadores ofreciendo un DLC para el remake de Resident Evil 2 en PS4, PC y Xbox One que desbloquea todos los extras de forma automática. Aunque tiene un costo, resulta de mucha ayuda para los jugadores. Algunos de los extras que se desbloquean son Munición infinita para lanzacohetes, trajes extra, munición infinita para pistola samurai, cuchillo infinito, munición infinita de minigun, entre otros más. Latios regresa a Pokémon GO Niantic ha confirmado que el legendario personaje está de vuelta en el juego del 15 al 22 de abril, aunque debes mantenerte muy atento para poder atraparlo, ya que se ha mencionado que las probabilidades de encontrarlo son muy bajas, y debes explorar bastante para poder hallarlo. Tevins Hunt, la nueva aventura de acción de la Yopi Games y 1C Entertainment para PC, PS4 y Xbox One, se ha dejado ver recientemente en un nuevo y extenso gameplay de casi 20 minutos, mostrando que este próximo título en tercera persona nos introduce al eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, en una guerra entre ángeles y demonios con el mundo conocido como campo de batalla de tan cruel enfrentamiento. Tenemos una sorpresa para todos ustedes, Hexagamers, el día jueves 11 de abril, Arena de Place to Place abrirá su sede en Puebla. Este es un lugar dedicado única y exclusivamente para videojuegos, y podrás encontrar consolas desde las más clásicas hasta las más actuales. Si deseas poder participar en esta increíble apertura, solo tienes que dejar en los comentarios por qué quieres asistir y taggear a uno de tus mejores amigos, y las 10 respuestas más creativas se van a llevar uno de los 10 pases dobles que tenemos. Esto fue Hexagamers y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves.